A mí mantener tanto de lo que ocurre de una costa a la otra y aún más importante, comunicarlo claramente, sin prejuicios. Si yo logro esto cada noche, es mucho más que cumplir con mi trabajo. Es una satisfacción personal. Jorge Ramos, cada noche trayéndolo nuestro un poco más cerca. En todas sus apariciones, inclusive las más recientes supuestamente ocurridas en Yugoslavia y Chile, el mensaje de la Virgen ha sido de amor, de paz y de renovación de la fe en la tierra. Sin embargo, este mensaje está causando controversia dentro y fuera de la iglesia. He aquí lo que encontramos. A primera vista, el pequeño pueblecito de Peña Blanca en Villa Alemana, Chile, parece ser como cualquier otro en Sudamérica. Pero aquí hay algo diferente, algo especial, algo que para cientos de miles de religiosos representa la máxima recompensa a su devoción. Es aquí donde el joven huérfano Miguel Ángel Poblete dice haber visto a la Virgen María más de 500 veces. Todo comenzó un perezoso domingo el 12 de junio de 1983. Miguel Ángel Poblete caminaba por el Monte Carmelo cuando, según él, vio por primera vez la reveladora aparición que cambió su vida. Y me dijo Miguel, y ahí, ah, ese es mi nombre. Entonces miro así, y como la veo en el aire, así me asusté. Entonces le dije al tío, a María Purísima le dije, y ella me contestó sin pecado con esa guía. La Dama Blanca de la Paz, como la llamó Miguel Ángel, comenzó, según él, a divulgar diversos mensajes e instrucciones. Pille la paz, una de esas, la comunión, el rezo rosario, el acercamiento a la iglesia, y también el amor a su hijo, Jesús. El inusitado suceso se propagó rápidamente. Cientos de miles de religiosos comenzaron peregrinajes al Monte Carmelo para ver con sus propios ojos lo que ahí sucedía. Estas imágenes proporcionadas por la Fundación Monte Carmelo muestran el momento en que el joven Miguel Ángel Poblete ve la supuesta aparición de la Virgen y entra en un profundo estado de éxtasis. Durante este trance los creyentes reciben los presuntos mensajes y el vidente parece perder la sensación de los estímulos externos. Un alfiler clavado en su mano aparentemente no le causa ni dolor ni sangramiento. Una vela encendida colocada debajo de la barbilla no produce quemadura. Yo converso con ella y si me están clavando, si me están haciendo lo que me están haciendo, no me he dado cuenta. Otra manifestación del supuesto estado de éxtasis es la aparición de los estigmas. Eso sucedía cuando Nuestra Señora me mostró por primera vez la pasión de Jesús. El niño tenía algunas manifestaciones especiales que no me hubiera tocado ver nunca. En un cuero cabelludo sano empezaron a aparecer puntos de hemorragia. Realmente, después de muchos estudios, yo le diría más bien de muchas observaciones, de grupos de médicos, llegamos a la siguiente conclusión. Esto no tenía explicación. No obstante, la Iglesia Católica en Chile, mediante la investigación de una comisión episcopal, ha rechazado la veracidad de estos fenómenos. Algunos de los supuestos mensajes han sido críticos de la Iglesia. Nuestra Señora se queja de los gobernantes y los sacerdotes. Miguel Ángel Poblete, quien supuestamente también ha recibido el tercer secreto de Fátima, alega que miembros de la Iglesia lo han sometido a pruebas involuntarias. Miguel Ángel dice no haber revelado su secreto porque solo se lo puede decir al Papa. Y según él, el pontífice no se lo ha pedido. Hasta el momento no se ha podido confirmar la autenticidad de estas alegaciones. En estos momentos, la Iglesia Católica en Chile se encuentra totalmente marginada de todo lo que tenga que ver con el chico Miguel Ángel Poblete. Cinco obispos nos han negado entrevistas, pero no todos los miembros del clero se han escondido tras una cortina de cautela. El tiempo, hay que esperar un poco esto, no se puede dar un juicio así absoluto, definitivo. Pero la postura de la Iglesia no impidió que miles de creyentes continuaran el peregrinaje a Monte Carmelo. Muchos de ellos aseveran haber presenciado pruebas de lo que consideran milagros. Una de estas pruebas es la supuesta danza del sol, captada aquí por videoaficionados. Los que miramos el sol, empezamos a ver que el sol comienza a girar. El sol gira. El sol se acerca y el sol se aleja. Quizás lo más impactante para los fieles sea la presunta aparición celestial de una hostia bendita. Miguel Ángel Poblete dice que la Virgen ya cumplió con su promesa de acompañarlo por cinco años, cuando el pasado mes de junio hizo su última aparición. Una de las cosas más difíciles para cualquier ser humano es reconocer que no lo sabe todo, que no tiene respuestas y mucho menos entendimiento sobre lo que acontece a su alrededor. Es ahí el terror, el pánico que infunde tratar de categorizar los eventos ocurridos en Villa Alemana. El dilema ha dividido a la iglesia y al mundo científico, y quizás continúe haciéndolo durante muchos años venideros, aunque todo se trate tan solo de un acto de fe. La lluvia es una maravilla para mi jardín, pero es terrible para mi artritis, especialmente en la mañana. Antes tomaba aspirina o tilenol, hoy tomo ácido.